Con todo respeto para la familia Ruiz Y con mucho cariño para un padre, un gran amigo, un gran hermano y un gran campeón Hasta el cielo compa Víctor En tierras de Marquesado nace un chiquillo bragado Víctor Hugo Ruiz nombrado y me temo y afamado Donde quiera que montaba siempre fue muy respetado Partió pa' Estados Unidos y en Washington fue abrigado Montando en todas las clazas, poco a poco fue avanzando Ganando premios y aplausos por la gente apreciado Se hizo jefe de cuadrilla, varios jinetes juntó Pues la poderosa unión de México lo reclutó Demostrando su destreza y montando con valor En el torneo rey de la grapa el campeón se coronó Veniendo amigos de sobra nunca supo demostrar Diferencia entre ellos a todos trataba igual Con humildad y respeto un corita original Un amigo del amigo muy difícil de igualar En una tarde cualquiera Víctor decidió montar Ya había cumplido su reto Ya había cumplido su reto Mas no quiso quedar mal Quien pensaba que ese día ya no se iba a levantar Como toda una llarita nunca se supo ratar Y en el lomo de aquel toro Sus ojos no descansó Que ahora de su partida Diosito se lo llevó El señor quería un jinete pero un jinete especial Un jefe pa' su cuadrilla de los buenos pa' montar Para el jariteo eterno tu nombre lo llamó Y aunque el rey de la grapa hasta el cielo su corona se llevó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!